Si ha habido planificación urbana, lo que pasa es que no ha habido todavía la forma de cuestionar a la gran cantidad de actores que toman partido en este problema. Con un modelo de movilidad costarricense donde el automóvil es protagonista, urge discutir con fundamentos sobre temas como la modernización del sistema ferroviario, la sectorización de las rutas de autobuses y sin duda la utilización de energías limpias. Se trata de cómo podemos visualizar o espacializar aquellas desigualdades que son sociales, que son económicas, que pasan por el género, por las formas en las que incluso habitamos y caminamos la ciudad y también por lo que pueden ser iniciativas de ordenamiento territorial, que hay distintas modalidades y que de repente pasan incluso por la participación o por los modelos de ciudad y de espacios que queremos. La movilidad urbana debe satisfacer el traslado de toda la población. Las instituciones encargadas del gobierno y el sector privado, a su vez, deben considerar esta situación para evitar las desigualdades socioespaciales y de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque el viaje en transporte público no empieza desde que yo me monto en el bus o en la unidad, sino desde que yo salgo al espacio público, desde que pongo un pie fuera de mi casa y ese espacio público es confortable o no, si es seguro o no, o si es accesible o no. Entonces el proyecto nos busca establecer parámetros de desarrollo urbano e intervención del espacio público para mejorar el uso del transporte público. En medio de retos y oportunidades de planificación urbana en Costa Rica y la región centroamericana, los estudios urbanos permiten desarrollar metodologías que integran aspectos sociales, culturales, económicos e históricos. Desde las academias, desde las universidades, desde los colectivos también, se está logrando cambiar este paradigma. Las autoridades son cada vez más conscientes, lo hemos podido ver en la respuesta que han tenido a esta primera convocatoria de jornadas urbanas. La iniciativa es organizada por el Instituto de Investigaciones Sociales, el Laboratorio Ciudad y Territorio, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central y las Escuelas de Sociología e Historia de la UCR, y cuenta con el aporte del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM.